Y se viene Cámpora por el primero, Cámpora Gol del Albo, gol de Cámpora, rápido y furioso Para meterse por la calle central, para pintar marcadores Para aprovechar el pase gol, para arrematar contra el palo derecho del arquero Que voló y que nunca llegó, 19 Cámpora grita festejo, Cámpora grita victoria 19 minutos, el Albo al frente, Julio César quiere ser emperador Para mandar en la Casa Blanca de Floresta, All Boys 1, el 0 Pelota quieta de un zurdo, le va a pegar Insuba Segundo palo, Cabral y Cubero Insuba que le pegaba al primero, el rebote Cubero, gol 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 de Vélez 13 minutos, el remate de Insuba Sorpresivo para el arquero Cambiazo que esperaba al centro Sin embargo se estiró contra el segundo palo La dominó justo pero la dejó viva en el área La volvieron a meter y por allí andaba Cubero Que se anota un poroto de empate En 13 minutos de la parte final Vélez, el equipo del Tigre Muestra las garras en Floresta Cubero para tocar al gol Casi dentro del arco 1 a 1 Vélez con All Boys